Contempla, hermana, el poder ardiente de nuestros nuevos aliados. ¿Qué le has hecho a esta criatura? La imbuí con la llama viva. La misma llama que infundiremos en el corazón de su preciado árbol del mundo. Iridicron nos pidió que les quitáramos el objetivo a los aspectos. No que lo convirtiéramos en una abominación. Iridicron ya no está entre nosotros. Además, él es el que me liberó. El que me imploró que bebiera de la llama de las sombras. Sabía lo que hacía falta para ganar esta guerra. Nos unimos en armas para liberar el mundo de la intromisión de los titanes. Esa es la guerra que lucho. Esa es la victoria que busco. No podemos alcanzar la victoria si estamos limitados por tus ideales. Así es. Entonces el rumbo está claro. Exijo hablar con la reina de los dragones. Bien, habla. Sin duda, sabes lo que está buscando mi hermano. Todos los portales al sueño Esmeralda han sido asegurados. Y están bien protegidos. No está buscando un portal. Con los druidas de la llama a su lado, Firak abrirá su propio camino hacia ese reino. Y sus fuerzas avanzarán hasta el árbol del mundo. ¿Sus fuerzas? Caerán. Este árbol del mundo no se quemará. Que mar quiere apoderarse de él para corromper su pureza y convertirlo en un reflejo de su propio corazón. Cruel, ardiendo con una maldad insaciable y envuelto en oscuridad. No puedo luchar a su lado. Ha dejado de ser mi hermano. Viranoth. Haz lo que quieras con esta información. Adiós, Alextraza. Únete a nosotros. ¿Por qué haría eso? Porque eres una protectora de este mundo. Y no quieres verlo arder. Por favor, escúchame. Te fallé en el pasado. Le fallé a nuestro pueblo. Sí. Es cierto. No les fallaré. De nuevo. Únete a nosotros, Viranoth. Por todos los dragones. Y no olvides. Es cierto. Orarga. Gracias por ver el video.